El Ministerio Público está investigando el delito de abuso sexual por parte de una menor de 3 años de edad. Así se refirió el fiscal Roberto Méndez sobre el caso de la menor, quien presuntamente sufrió abuso sexual dentro de un colegio. Aseguró que ya se realizó el examen médico forense. El examen preliminar de la médico forense indica que se trata de una menor que tiene lesiones en sus genitales, o sea, traumas genitales, por mecanismo contundente. Eso dice el informe preliminar de la médico forense. También se enviaron las pruebas a la ciudad de Cochabamba para analizar y adjuntar al examen médico forense y saber si efectivamente se trataría de un caso de abuso sexual. Se ha enviado la ropa interior de la menor y se está también por enviar los hisopados del canal vaginal de la menor. Aseguró que dos de los miembros del Colegio Don Bosco ya declararon sobre este caso. Han declarado como testigo la profesora y su auxiliar. ¿La profesora aquí indicó porque ella hubiese sido la que cambió la prenda de vestir? La información esta la vamos a tener en reserva. La fiscalía y la policía analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio y así de esta manera tener mayor certeza de qué fue lo que realmente sucedió con la pequeña. No podemos confirmar ni descartar nada. Es una investigación. Mientras no tengamos los resultados, no vamos a tener a ciencia cierta que... Gracias. 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 Gracias.